Y si Dios no lo hubiera escogido a usted para ser cristiano, usted no sería un cristiano, la elección es de Dios, no suya. Ningún hombre busca a Dios, el hombre no busca a Dios en ningún momento, usted no ha buscado a Dios sino que Dios lo ha buscado a usted, no fue usted llamando a Dios, fue Dios llamándolo a usted. Y entonces cuando Dios lo llamó a usted, eso mostró que Él lo escogió, usted aceptó el llamado, eso fue la justificación, después usted le entregó su corazón a Cristo y fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora posicionalmente usted está puesto en el cuerpo de Cristo. Ahora, si eso hizo que usted dejara esos viejos hábitos viles y que se comportara como lo debía hacer un cristiano. Si hace eso por usted, eso sanará su cuerpo, porque es una promesa. Amén. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene.